Como ya sabemos, en puro conocimiento de lo sucedido, hay una investigación interna por parte del fiscal Horacio Vázquez, donde tenemos una persona lesionada, y como así también, cómo han ingresado esas pirotecnias. Ya en puro conocimiento de todo el trabajo que se realiza la policía en la provincia de Córdoba en el tema palpado, y sabemos que no han ingresado por el portón. Por eso hay una investigación interna. ¿Hay cámaras de seguridad donde se puede chequear por cómo entraron? Se está trabajando con esas hipótesis. ¿Creen que falló en algo el operativo? No, el operativo no falló. Seguramente son cuestiones a tener en cuenta a futuros partidos por los horarios de anticipo cuando se vaya a realizar el evento. Dentro de las cosas prohibidas, que vuelvo a repetir, lo saben las instituciones de nuestra Córdoba desde el primer día, están las bengalas. Hay sanciones de distintos organismos. Estuve comunicado ayer con Rubén Pérez, que fue el veedor de Liga Profesional, ha elaborado un pormenorizado informe de lo que aquí ocurrió, manifestando, entre otras cosas, que el partido estuvo detenido varios minutos, y seguramente ese informe va a llegar al seno de la Liga Profesional de Fútbol, y ahí podrá ver, lo determinará este organismo, sanciones económicas o sanciones deportivas. Hoy nos acompañó, además, Fernanda Gilles, que es la secretaria de Fiscalización y Control del municipio. Ese organismo municipal estuvo presente el día de partido, labró un acta, y esa acta se la ha girado al Tribunal de Faltas del municipio de Córdoba para que establezca, para ambos clubes, una sanción económica, una multa económica. ¡Gracias!